Desde hace algunas noches atrás, Fátima Molina no podía regresar a su casa. Ahora, la actriz se pronunció a través de sus redes sociales, tras el fuerte estruendo que sucedió en el edificio donde ella habita. Esto ocurrió el pasado lunes, cuando una acumulación de gas de repente hizo que un departamento prendiera fuego. Esto dejó a casi 30 personas con diferentes malestares en el cuerpo, y tristemente una de ellas perdió la vida. Pero ahora, a través de su cuenta, ella escribió. Gracias a todas las personas que preguntan cómo estoy y desean que esté bien. Físicamente estoy muy bien, lamentando mucho todo lo ocurrido, y dándole seguimiento a los procesos obvios que esto genera. Son momentos muy vulnerables para todos los involucrados, y sé que muchos así lo comprenden. Gracias por su interés y tantas muestras de cariño significan mucho para mí. Estoy bien, lo material va y viene. Abrazo y mucho amor para todos. Tras lo sucedido, afortunadamente Fátima Molina pudo salir por su propio pie. Tristemente, a otras personas las tuvieron que ayudar, incluso cargándolas. Esto debido a la magnitud de lo sucedido. A través de las redes sociales de Fátima, horas antes ella había publicado que se encontraba ejercitándose en el mismo gimnasio de este edificio. Ella nunca se imaginó lo que sucedería horas más tarde. Diferentes medios de comunicación dieron a conocer esta noticia. En algunas imágenes podemos ver cómo Fátima va saliendo del edificio muy sorprendida y muy triste, viendo su celular mientras camina hacia la calle. Ahí podemos ver muchísimos escombros del edificio. La mañana del día, lunes 16 de agosto, el reportero Giovanni Morales confirmó que afortunadamente Fátima se encontraba bien, que ella estaba en shock, que no quiso dar ninguna declaración al respecto, porque enseguida comenzó a llorar. Es muy probable que ella se haya imaginado cuántos escenarios no pudieron haber sucedido si ella no hubiese estado en el gimnasio. Este incidente también generó desperfectos en otros edificios cercanos. El alcalde Santiago Taboada destacó en su momento que efectivamente había un reporte de acumulación de gas en el departamento 207 de este edificio. Lo triste y muy curioso de este caso es que hace 5 años en ese mismo departamento vivía la actriz, Laura Carmín. Ella se salió de este edificio porque cuando ella estaba viviendo ahí hace 5 años, su departamento de la nada se prendió en fuego. Esto quiere decir que este inmueble ya tenía diferentes contratiempos, que vienen desde hace muchos años atrás y el gobierno o las autoridades competentes nunca hicieron nada al respecto. Tristemente ahora se presenta un incidente más. El edificio se encuentra ubicado en Avenida Coyoacán, esquina con Avenida Universidad, de igual manera el C5 de la Ciudad de México. Dio a conocer el paso de servicios de emergencia. Resaltó que el percance efectivamente se llevó a cabo por una acumulación de gas. Este fue El Mora de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.